Hola Nostalquianos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, video de unboxing, porque me llegó esta bolsa llena de cosas que ni me acordaba que había pedido esto. Es de colecciones La Nación, así que vamos a abrir y a sorprendernos a ver, porque de verdad, como que ya me olvidé que era lo que pedí, pero vamos a descubrirlo juntos. Bienvenidos coleccionistas y fanáticos a Nostalqui, el canal de la libertad. Nostalqui Antes de ir a ver todo lo que tengo acá en esta encomienda, obviamente que te voy a pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita para que cuando suba un video te llegue la notificación y lo puedas ver al toque. Y que me vayas a seguir a Instagram, porque en Instagram subo mucho contenido de todo lo que me va llegando. Subo fotos, subo otras cosas en las historias, interactúo con ustedes, me mandan mensajes, charlamos, intercambiamos opiniones y un montón de otras cosas. Anda a seguirme. Bien, entonces, como les decía, esto es una bolsa de colecciones La Nación. Recuerdo que había colecciones de unas figuras de acción chiquititas, digamos, como de los que os quito de diario, creo, de DC, que estaban ahí en oferta y dije, compré unas cuantas, bastantes. No estaban como los personajes principales, por eso debe ser que estaban en oferta, no estaban tipo, no sé, Batman, Superman y los principales. Pero estaban algunos otros que me gustan, que me llamaron mucho la atención cuando los conocí, así que vamos a ir viendo qué onda. Voy a ir sacando y lo voy a ir mostrando, así que vamos a abrirlo juntos y descubrir qué es lo que pedí. Vamos a romper la bolsa porque... Ah, eso sí, me vino en una bolsa tipo todo tirado y desparramado. Si se rompe algo de la cajita, algo del blister o algo, cagate, digamos. Rarísimo, la nación, a ver si te ponen las pilas para después... Lo primero que llegó... ¿Qué es esto? Esto es un blister roto. Evidentemente, o me lo mandaron lo más roto, que yo espero que sea que se les filtró y espero que no sea de una figura ahí que se perdió en el camino. Calculo que no porque vienen con una bolsita los blister, así que esperemos que no. Lo primero que tenemos acá es esta figura. Vamos a abrir. Bien, de estas figuras así chiquitas, ahora les voy a mostrar quién es el personaje. Este, me compré bastante, así que tenemos... Sí, ese blister que vino separado vino de una figura que se salió porque ahora veo cómo es que viene. Le saqué la revistita y se cayó. Bueno, le decía, de estas figuritas compré bastante, así que tenemos para divertirnos. Miren, ¿quién es este? ¿Alguien lo conoce? Este es Superman Bizarro, un personaje que lo conocí hace poco de casualidad que lo nombraron por ahí por las redes y dije, bueno, lo voy a pedir, me interesó. Estoy viendo acá, yo compré esto sin saber cómo son las figuras en realidad, pero a ver, lo voy a tratar de abrir para poder mostrárselos. Fíjense que viene ahí como una cajita de cartón, sí, donde dice ahí Bizarro el nombre del personaje, pero a ver si lo puedo lograr sacar. Bien, después de varias cintas sacadas, acá está la figura. Miren ahí, ¿qué les parece? Tengo que decir que me llevé una gran sorpresa al ver la figura. Es como bastante pesadita. Obviamente el pintado no es excelente, no es espectacular, pero para ser una figurita chiquitita que va a estar ahí exhibida, no le tenía mucha fe a estas figuras, pero es más de lo que esperaba, sinceramente. Vuelvo a decir, tal vez no es una pieza de colección que, obviamente, un coleccionista que, no sé, tiene hot toys y esas cosas se compraría, pero yo creo que está bastante bien como para tener varios de estos ahí exhibidos, además por el precio, ¿no? Había 3x1 por eso es que compré. Pero, no sé, me gusta tener algo raro también. Así que me parece que está muy buena. Y viene con esta revistita que yo pensé que iba a ser más que nada como un folletito, en el que te explica como la historia del personaje, lo que significa el personaje. Eso está genial porque, bueno, ustedes saben que yo soy nuevo leyendo cómics y estoy preparando un video para lectores principiantes de cómics. Y ustedes dirán, ¿qué le va a poder decir a alguien que recién empezó a leer cómics a gente que también recién quiere empezar? Bueno, mucho. Tengo mucho para decir porque, sobre todo, los entiendo. Y, además, tengo para tirarle datas y consejos, así que esperen ese video. Y esto es una muy buena opción. Comprarse cosas que te tiran información sobre personajes y cómics está muy bueno. Vamos a mirar un poquito, a ver. Fíjense, ahí, cuando abrimos, ustedes pueden ver que empieza a contar un poquito de historia. Te tira también algunas viñetas. Te va contando un poquito lo que tiene que ver con el personaje. Eso es lo que van a traer cada figura. Vamos a ir sacando las demás figuras. Vamos a sacarlas todas de su empaquetito, tal vez. La nación, horrible. ¿Cómo me mandaste todo? Horrible. Mira, mira, esto está roto. La revistita que trae acá se salió. Y ahora la tengo que buscar. No, muy feo, la verdad, como mandó el empaque la nación. Eso sí tengo para reclamarles. Vamos a buscar ahora la revista de Ras Al Ghul. Y, claro, obvio, como se cayó, está toda doblada. ¡Ay, malísimo! ¿Por qué hizo eso? Encima, ¡ay, Dios! A mí me gusta mantener todo en el mejor estado que se pueda. Y este es el mejor estado que te mandó la nación. Mira la revista, toda doblada. Bueno, bien. El segundo personaje es Ras Al Ghul. Ya lo conocerán a Ras Al Ghul, obviamente. Miren, ahí está la versión del cómic. Que me parece también que está muy bueno. Nostalquianos, tengo dos cosas para decirle. Primero, la nación, malísimo como te mandó. Miren, viene roto. O sea, vino roto. Claro, por el movimiento se tiene que haber roto. Aunque, no sé, como estaba en la cajita Ras Al Ghul, ya lo tienen que haber puesto roto. Segundo, me encanta poder mostrar esto en un unboxing acá, en un video. Cómo llegan estas cosas así de rotas. Vuelvo a decir, el material como que está bueno porque es pesadito. Pero, loco, no, malísimo. Esto sí o sí les voy a sacar en cara. Igual, se puede pegar, qué sé yo, pero no es la idea. No, 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 no. ¡Malísimo! ¡Malísimo! Ahí lo tenemos a Ras Al Ghul, que cuando se le sale la capa, también se le sale un brazo. Después lo vamos a ver todos juntos a los personajes. ¡Ay, por favor! Aquí la revistita que vino hecha pelota en donde explica todo sobre Ras Al Ghul. Que esto lo voy a leer después sí o sí. Vamos con otro personaje. ¡Death Shot! Que acá viene... Ponele que viene bien. No, tampoco viene bien. Horrible. Con razón estaba en oferta, man. Con razón. Aquí la revistita de Death Shot, que es uno de los villanos más conocidos que tenemos. Vamos a por la figura ahora. Para hacerlo un poquito más rápido porque son varias piezas, lo voy a mostrar acá en la caja y después les muestro todos juntos. Este es Death Shot. Que están buenos, loco. No me interesa que estén perfectamente pintados por el tamaño y por lo que salen y por todo eso. Pero me interesa que por lo menos lleguen en condiciones, loco. Ahora un personaje que, bueno, me encantó. Me encantó en Leyendas del Mañana, en la serie. Me encantó como lo interpretó el actor Brandon Routh. Me parece que se presta mucho. No sé si así será en el cómic Atom. Pero, bueno, acá tenemos la revistita para conocerlo un poco más. Y aquí lo tenemos a Atom. Que este viene ahí con un Atom chiquitito. También cuando se convierte en chiquitito. Que está bueno, está bueno. Y acá acabo de encontrar una revistita sola. Qué mal que está esto. Deathstroke. Un villano también que me gustó muchísimo, muchísimo. El Deathstroke de Arrow. Me encantó. Por eso más que nada es que me lo pedí porque me encantó ese Deathstroke. Y esperemos que podamos ver más de ese Deathstroke de la escena post-creditos de Justice League. En el Justice League Zack Snyder, Zack Snyder, Justice League Snyder Cut. Acá lo tenemos, Deathstroke. Este me parece que está muy bien. Sí, viene con su espada, con su arma de fuego. Este me parece que está muy, muy, muy bueno. Después se lo voy a mostrar más a detenimiento fuera de la caja. Pero van a ver que va a estar muy bueno este. Ah, otro personaje también que me gustó mucho en Flash y en Leyendas. Ay, la nación. Menos mal que no les compré una licuadora. Ahora porque me viene licuada la licuadora. Bien, aquí está la revistita de Firestone. Ah, porque no les dije que era un personaje. Es Firestone que me gustó mucho en Flash y en Leyendas, que después suñó a Leyendas. Firestone me encantó. Tiene varios colores también fuertes y creo que es de los peores que está pintado, ya les dije. Vamos a verlo bien después. A ver qué sigue ahora. Ay, este vino muy mal. Y espero que me hayan mandado todos. Ya veo que no me mandaron todos estos. Catwoman. Revistita. Está Catwoman que después veremos a detenimiento. Por favor, lo desastroso que viene esto. Creo que me la pasé quejando en el video. Lo primero que saqué, revistitas de Lex Luthor y Bad Girl. Vamos a buscar los muñequitos. Aquí tenemos Lex Luthor y Bad Girl. Vamos a verlo a detenimiento en un ratito nomás. Pero otra cosa que me había pedido también extra a eso son que esto me hubiese gustado, sí, que vengan con más cuidado. Pero bueno. La edad de oro del cómic. DC Comics, la historia visual. Sí, ahí con la portada del primer cómic de Superman, del primer cómic de un superhéroe. Y este también dice la edad de oro. Solamente que, a ver, este dice la edad de oro de 1935 a 1942. Y este donde aparecen Batman y Robin ya la edad de oro de 1942 a 1955. Había otros también en el que son como la continuidad de esos años. Pero eran los que más me interesaban, los del principio. Después veremos si compro el otro. Depende de cómo está esto porque ni siquiera sé qué es lo que trae esto adentro. Vamos a averiguarlo ahora. Esto también como que no le tengo mucha fe. Sí, ya como decía. ¿Qué será que trae adentro? Porque no encontraba nada, ninguna reseña ni nada de qué es lo que trae adentro. Qué es lo que te muestra. Espero que expliquen bien algunas cositas. Bueno, mejor vamos a pasar a verlo después todos juntos con las figuras también. Así que vamos a eso. Bien, vamos a mirar a detalle ahora las figuras. Este, como les dije, es el Superman bizarro que cálculo que está bien. El tema de la pintura obviamente no es muy bueno. Pero como figura creo que pasable para el precio y ya saben lo que les dije. Desconozco mucho si esto lo hace la nación o si la nación solamente lo reparte. No lo sé, no tengo idea. No sé quién otra persona tendrá esto, pero me gustaría conocerla. Tenemos acá a Deathstroke que Deathstroke los miré recién a todos. Y me parece que es el que mejor está. Me encanta Deathstroke. El peso, ya les dije, es considerable. Está muy bueno el peso. Y me parece que es de lo mejor que tenemos en estas figuras. Acá lo tenemos a Firestone. Una cara rara. Y el pintado ya no es muy bueno. El pintado de Firestone. Aquí lo tenemos a Deathstroke. Otro personaje también que me gusta mucho. Y mucha pintura también tiene. Creo que este también es como el Deathstroke. Creo que es uno de los mejores. Sí. Creo que está bien. Lo que sí, no sé si tiene así toda nomás la cara blanca y el ojo blanco como tiene ahí. Por el precio me parece que lo que está bueno es el peso. Acá tenemos a esta Catwoman que tiene una cara muy rara. ¿Qué te pasó, Catwoman? Reíte bien. ¡Reíte bien! Y con un látigo que está bastante durito. Aquí lo tenemos a Bad Girl. Me gusta el pintado de la Bad Girl. Me gusta. Bueno, es negro nomás y amarillo. Pero me gusta cómo queda el negro en este tipo de figura, en este tipo de material. Me gusta cómo quedó en ella. Sí, está bueno. Está bueno. Está bueno el detalle del pelo también. Esta Bad Girl está buena. Está buena. Atom. ¿Cómo estás, Atom? Uy, la cara de Atom, papá. Ah, esto sí que está como... Diría como que está gozando algo. No sé si será que está gozando que se convirtió en chiquitito o qué. Lex Luthor. Che, este está bueno, boludo. Este está bueno. La armadura y eso me parece que está... Está bueno, che. Está bueno. Y aquí lo tenemos al que vino peor de todos. Razzle Ghoul. Razzle Ghoul, sí. Bueno, que este ya lo vieron un poquito más a detalle. No lo quiero tocar mucho porque se les sale la capa y el brazo. Pero bueno. Ahora, fíjense todos juntos cómo quedan. Eh, no me pueden decir que juntos no quedan bien. Fachera, ¿no? Tengo que decir que las figuritas estas me gustan. Me gustan mucho para tenerlas exhibidas así, todas juntas. Obviamente que pasa como los Funkos, ¿no? Tal vez los Funkos tienen por ahí sentido cuando los vas coleccionando de a muchos y los vas juntando. Bueno, me gustan. Yo hago chistes sobre todo eso, pero son figuras que me gustan. De esta misma línea compraría los otros, los principales tal vez. No sé si a la nación, que no sé si son los únicos que venden esto, pero no sé si a la nación. O seguro les voy a mandar un mail, algo, diciéndoles que me llegó horriblemente esto. Quiero que me dejen ahora en los comentarios su opinión al respecto de estas figuras. ¿La tendrían? ¿No las tendrían? ¿Qué onda? El precio es muy bueno, es muy bajo. Pero tampoco es tan bajo como para que te manden así como me mandaron a mí la encomienda como se les cantó. Vamos a pasar a ver los libritos que me compré, los que les dije, las historias visuales. Fíjense, este es, como les dije, La Edad de Oro de 1935 a 1942. Dice DC Comics, La Historia Visual. Veamos. Aquí no hay nada. Una publicación de DC. DC Comics, La Historia Visual. Acá podemos encontrar algunas imágenes ya como portadas. La Liga de la Justicia. Esto es lo que vamos encontrando. Primero un índice sobre todo lo que tiene. Y vamos a hacer una pasada rápida por acá. Te dicen la década de 1930 y te da una descripción ahí de las cosas que sucedieron. Creo que está interesante, está bueno. Miren, acá ya se nota como hay mucha información, mucha, mucha, mucha información. Me parece que va a estar bueno leer esto, che. Bueno, lo mismo, lo mismo debe ser el otro que es de 1942 a 1955. Así que yo creo que esto va a estar interesante. Está bueno, está bueno. Tiene como mucha dinámica en colores y todo eso. Bueno, y estamos. Eso es todo por el video. Espero que te hayas divertido así como me divertí yo abriendo este desastre de encomienda que me mandó La Nación. Pero, bueno, esa es la idea también de los unboxings. Odiaría que los unboxings salgan perfectos. Obviamente es porque son cosas baratas, porque son cosas también chiquitas, no tan importantes. No me gustaría que me traigan un van presto, no sé, de Vegeta que tenga roto el pelo, no sé, algo. Obviamente que no. Pero también estaría bueno para hacer contenido con eso de cómo yo lloraría en frente de la cámara. Espero que te haya gustado este video. Que le des me gusta, obviamente, para apoyar, para que sigamos creciendo en esta comunidad. Y vamos a reencontrarnos en otro video próximamente. ¡Chau! ¡Chau!